La TV de cada día Hoy, en la TV del día, más de una televisión boliviana que nos enseña a bailar ¡Eso! ¡Hey! ¡Hola Bolivia! ¡Buenas noches! ¡No, burlarse! Que yo quería decirle a Fernando que también hago música con sus instrumentos que son unos platillos ¡Tus orejas! Así la mona es un voz ¡Párate esto! Para los novios, ¿no? Es un gran entrenamiento para realizarlo la empresa Mía Boda Se le está organizando lo que es la Expo Boda, donde vamos a presentar a más de 60 empresas Cambiar, realizador ¡Hola! Ya está Fabiola Ahí en los últimos días que están solamente los dos porque el lunes ya hay equipo completo ¡Uy! Tenemos miles de pantalla Entonces estamos entrando al túnel del tiempo ¡Ay, sí! ¡Matar el aburrimiento! Pero por supuesto, cuando empiezo lo principal es... ¿sabes lo que ocurre? ¡Matamos el aburrimiento! ¡Vamos! ¡Cantarse! Bueno, vemos realmente una gran variedad de joyas, coméntenos, ¿en qué es lo que trabajan? ¿Cuáles son los materiales que ustedes utilizan? Bueno, yo trabajo solamente con... No, cantar En el mes de septiembre cantándole algo a Santa Cruz, pero... Algo a Santa Cruz Yo también voy a empezar con mi Santa Cruz ¡Ah, caramba! ¡No, chica! Me engancha para que vos podáis volver a los bolitos de la ciudad ¡Ah, sí, es bueno! Ojalá, ojalá y se ve tronto si Dios quiere ¡Bailar! ¡Queremos el paso! ¡Queremos el paso! ¡Vamos! ¡Con más fuerza! ¡Hasta la Camacho! ¡Vamos! Un abrazo, chicos, que les vaya muy bien Eh, me queda... ¡Ah, corto! ¡Emocionarse! Alguien ha venido aquí a la revista hoy contigo A decir que el ispi dice que te da vigor ¿Ah? Más que el viagra y que te... Bueno, no sabes qué Ya está, ya está el patro ¿Dónde está el patro? ¿Dónde está el patro? ¡Ay! ¡Me está persiguiendo! ¡No me serví! Puedan disfrutarlo Y llevarlo a todas partes ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya, ahí está Es el primer vodka que preparo en mi vida, pida Yo sabía tomarlo, nada Oigan, miren Se me está derramando un poquito Estoy causando... Es la emoción, chicos Es la emoción Me voy a disculpar Bueno Y te cuento que vienen dos sabores Luego van a venir dos sabores Mira, mira, mira Y para llegar a esos extremos No Ahí está Gracias por estar con nosotros En la TV de cada día La TV de cada día